bueno hola que tal amigos de quiso me gustaron como pueden ver ahora no está mi hermana erika a la otra todos para ella bueno ahora les tengo un tema que a mí me encanta hablar de esto porque me encanta y es sobre las relaciones entre parejas bueno cosas que hacen que acabe la relación y bueno si para todos que andan fallando por ahí a lo mejor es por esto bueno punto número uno que yo digo que jamás se debe de perder el respeto entre una pareja uno nunca debe de un perdón nunca debe de insultarse humillarse llamarse nombres nada que tenga que ver con tanto ese respeto o sea para empezar porque tú quieres esa persona esa persona te quiere porque le vas a faltar el respeto cuando tú conservas el respeto porque tú valoras esa persona y yo digo que cuando dañas eso ya como que ya vas perjudicando otras cosas porque todo es como una cadenita está conectado cuando faltas el respeto se pierde la confianza es punto número dos a la confianza 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 y eso yo creo debería ser casi la número uno pero bueno yo creo que es la número dos de de que cuando se pierde la confianza pierdes todo o sea piénsalo cuando hay confianza entre dos todo está bien o sea no no hay dudas no hay temores no hay corajes cuando tú hay cuando tú tienes confianza a tu pareja nunca piensas lo peor al contrario siempre es lo mejor por eso digo que uno debe de tratar de hacer lo posible porque la confianza nunca se pierda jamás bueno hay unos que dicen que bueno la confianza si se recupera si se recupera pero creo que eso es de mucho esfuerzo mental y de uno mismo que tú quieras dejar eso atrás no pensar en eso pero yo digo que siempre si alguien daña la confianza es como una espinita que siempre va a estar detrás de tu cabeza y siempre vas a estar pensando ok va a ser lo mismo que hizo lo voy a encontrar haciendo lo mismo que hizo o a ella o lo que sea entonces como una espinita siempre va a estar detrás de tu cabeza y para qué no vale la pena por eso digo si te tienen confianza que bueno déjenlos manténganlo así no la pierdan punto número 3 que es algo súper importante también como les digo estos casi todos deben ir juntos es lo más importante en mi opinión número 3 es la comunicación comunicación para esto yo diría que si tú tienes una fuente de comunicación abierta entre ustedes dos se comunican se hablan se aconsejan se dicen no hay secretos todo va por un camino bueno por qué porque hay personas que piensan ok ya llevamos mucho tiempo juntos él me debe de conocer cómo pienso yo o él piensa ella me conoce ella debe de saber lo que estoy pensando lo que quiero decir no uno no es adivino tú tienes que hablar decirme qué te pasa qué te hace sentir bien qué no te gusta porque por ejemplo si tienes un problema algo pasa no te gusta lo que él hizo lo que él dijo lo que sea tú no le ustedes no no platican sobre eso sólo pasa que se esté abontonando 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 hasta que tú explotas y para que eso sólo va a conseguir más problemas se va a perder la confianza y todo porque no se pudieron comunicar hablar y bueno como ya les dije es la el respeto la confianza y la comunicación si lo piensan bien esos tres van casi juntitos van de la mano porque si no tienes comunicación es que no hay confianza se pierde la confianza cuando se pierde el respeto o sea ya no es lo mismo otra cosa que yo he notado yo me he dado cuenta que hacen que una relación o sea que se vaya o sea como que ya ya sí ya ya no es la rutina cuando una relación se vuelve rutina se vuelve aburrida cuando se vuelve aburrida haces que él o ella vayan perdiendo interés y pongan sus ojitos en otro lugar y es cuando lo mismo se va perdiendo la confianza se pierde el respeto ya no hay la comunicación todo lo mismo yo digo por qué caer en la rutina no hay por qué caer en la rutina hagan cosas diferentes salgan a diferentes lugares donde no han ido juntos claro juntos bueno no siempre tienen que andar juntos porque hay veces cuando ella necesita su espacio o él necesita su espacio o sea todo bien tienen confianza se tienen comunicación por qué no pero sí la rutina y eso yo creo que eso es algo de lo más eso es cuando más surgen problemas porque como que ya ni te dan ganas de ver a esa persona esa persona ya no ya no es lo mismo no o sea no no se ven con el mismo gusto ya ni se saludan ya no andan de la mano ya no andan como que ya 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 eres mi novia ya eres mi novio yo para qué intento en conquistarte ya para que soy amable no yo no creo que debe de ser así uno debe de tratar de hacer que esa persona se enamore de ti mentalmente físicamente todos los días o sea si quieres que esto dure si esta es la persona que tú quieres pasar el resto de tu vida y a los dos años ya están aburridos imagínate para los que llevan casados y que a los dos años ya cayeron en la rutina todavía te falta toda una vida por delante que vas a hacer pero bueno creo que ese es todo otro tema en el que puedo hablar bastante y como les digo si andan ahorita que tienen problemas pregúntense si han perdido el respeto hay confianza como va la comunicación han caído en la rutina que está pasando yo creo que cuando tienen un problema se puede salvar cuando saben identificar el problema y lo pueden arreglar claro si los dos están dispuestos a trabajar juntos porque una relación es entre dos no entre uno pero bueno espero que mi video les haya ayudado en algo claro hay muchas cosas mas yo no estoy diciendo que estas son las mas importantes bueno si en mi opinion si no estoy diciendo que esto es lo unico pero yo digo que estas son las tres cosas mas importantes que una relación debe tener para que persevere y dure y bueno creo que es todo por el dia de hoy espero que no los haya aburrido si los aburrí ni modo no se crean bueno saluditos a todos hagan el like suscríbanse no se como por aqui estan y dejenme un comentario a ver que piensan tambien y bueno nos vemos el proximo video bye